Lugar ideal para los amantes del yoga, aquí además de reinar la paz y la tranquilidad se puede conectar con la naturaleza y respirar aire puro mientras escuchan las olas del mar, eso ha provocado que haya infinidad de lugares para meditar. Una de esas profesoras de yoga es jerezana, se llama Carlota y se enamoró de este país desde el primer día que puso un pie en la playa de Santa Teresa. Ella es la pequeña de cinco hermanos y si hay algo que echa de menos es a sus sobrinos. De ellos le traemos hoy un regalo que creemos que le va a hacer mucha ilusión. Bienvenido Rafa. ¿Cómo me has visto y tienes los ojos cerrados? Que no te he visto, te he sentido llegar a vibración. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estás haciendo Carlota? Pues meditando un poquito, para relajar la mente, para concentrarme, empezar mi día de una manera así como alineada. ¿Y esto lo haces tú todos los días? Esto lo hago yo todo el tiempo. ¿Y podrías hacer una excepción hoy, que hemos venido nosotros desde Andalucía para verte? Claro que sí, por supuesto. ¿Qué tal amiga? Muy bien y tú, bienvenido. Muy bien aquí disfrutando del día de verano y del solecito de las playas. Qué paraíso, ¿no? ¿Has visto? ¿Has visto qué gustazo está aquí? ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Pues en octubre va hace nueve años, casi nueve añitos. ¿Tú eres de...? De Jerez de la Frontera. ¿Y de Jerez de la Frontera Costa Rica, cómo es eso? El surf, el surf y el universo ahí poniéndome oportunidades, la verdad. Me vine como la primera vez que me vine, ni siquiera pensé en la que me iba a quedar. Me vine un poco en la aventurilla, todavía era más o menos joven. Y fue el segundo año, segundo intento que ya me empecé a sentir como más abrigada, más arropada, más conectada. ¿Y ahora eres profesora de yoga? Y ahora me dices profesora de yoga. Y este es el lugar ideal para practicar yoga, ¿no? Conectado con la naturaleza, las olas del mar, es todo muy idílico, ¿no? Total. Total, esto es un paraíso, la verdad. Sobre todo eso, la combinación con yoga, aire libre, aire puro, la comida aquí es muy saludable. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Para una rutina, la verdad. Qué guay. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Cuéntame. Pues mira, hoy nos vamos a empezar el día con emociones fuertes, ¿vale? ¿Yo qué? Nos vamos a una chirolina aquí al lado, que tiene vista al mar, tiene 11 plataformas, vamos a volar por encima de los árboles. ¿A lo tarzán? A lo tarzán, es como si fuéramos monos de acá, de Costa Rica. Y luego nos vamos a comer algo ligerito y cerramos el día con un poquito de yoga, ¿no? Para relajar el cuerpo y mente. Yo no he hecho yoga nunca, ¿eh? ¿No? No, no. Alcayatita total. Alcayatita total. No, nada, ahí vamos a tener que ponerle remedio. ¿Vamos? De una, amigo. Ya lo de la naturaleza aquí aún ha pasado, ¿eh? ¿Has visto qué verde y qué abundante todo? Fue una de las cosas, la verdad, que a mí hizo que me quedara en un sitio así. A ver, no te dan miedo las alturas, ¿verdad que no? Me ha dicho un parito, ¿qué? ¿Cómo da altura? ¿Cómo da altura? Pues mira, desde 5 metros, que no es nada, a 100 metros, que ya un poquito más. ¿10 metros, tía? Pero bueno, ni se... Pero eso es encima de los árboles y todo. Exactamente, encima de los árboles. Por eso ni se notan los 100 metros. Es una alfombra verde, ya vas a ver. ¿Y qué velocidad cogemos? Pues mira, de 25 kilómetros por hora hasta 70 kilómetros por hora. Así que igual. ¿Y esto ha fallado alguna vez? Nunca, cuando la gente le hace casa a un monitor, un instructor, nunca he hecho nada falla. Pero déjate ya de tanta pregunta, que yo sé que tú te estabas pensando demasiado. Saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro, que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar. ¡Ostras! ¡Guau! Por la nariz es mejor. Que respire por la nariz. Sí, para el sistema nervioso. ¿Esta cuántos metros son? Esta tiene aproximadamente unos 100 metros. ¿100 metros? ¿De largo? ¡Uf! El pura vida. La altura puede tener unos... ¡Qué barbaridad! Unos 50. ¡Vamos! La izquierda aquí. Más atrás, respira. Una. Venga, que tú puedes, ánimo. Una. Venga, dale, Fabri. ¡Vámonos! ¡Pura vida! Y saltas, vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro, que nos lleve a ese lugar, donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Oh! ¡Tengo ahí! ¡Vamos! ¡Tú ha apretado! ¿Cuántos quedan? ¿Faltan 8? ¡8! ¡8, 10! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta conmigo! ¡Ay, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Ay, ay, ay, mi amigo! ¿Tienes miedo? Bueno. ¿Un poquito? Según. Vamos a hacer un experimento. ¿Un experimento? Sí. ¿Cabeza abajo? No está la cosa para experimentar aquí, ¿eh? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí? Por el momento. Sí. Dos manos. ¿Cómo para sujetarte, verdad? Dos manos. Yo no experimentaría tanto, ¿eh? ¿Qué tal? Dale. ¿La pierna atrás? ¿Esta pierna hacia arriba? ¡Sí! ¿Que suelte la mano? ¡Pero que obvia suelta la mano! ¡No! 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 El pobre. ¡Ja! ¡Ostras, tío! Llevo cuatro tirolinas, ya. A cada cual más larga, cada cual más rápida. Tengo el corazón. ¿Cómo lo lleva Carlota? Ahí vamos, ahí vamos, encarando miedo diría yo, superando miedo, ¿verdad? Estamos juntos, estamos juntos, ¿verdad? Sí, estamos juntos en esto Inhalamos por la nariz igual, exhalamos, ¿verdad? Por la nariz Bien, bien, bien Yo creía que contigo iba a meditar Sí, ¿no? Iba a ser tranquilita la cosa Y bueno, hay meditaciones que son un poquito más extremas que otras, ¿viste? Madre mía, aquí no hay nada más Ok, este cable es diferente, es como el más loco que tenemos Ajá, más Más lo había Más loco de lo que ya había pasado ¿Y en este qué pasa? Aquí Manuel les va a demostrar qué es lo que vamos a hacer Vale Dale, Manuel Dale, Manuel Ojo, el Manuel, ¿cómo está? La sirenita con el... Madre mía ¿Qué es full, Manuel? ¿Yo cómo voy a hacer eso, tío? Yo te voy a explicar No vamos a frenar, no hay que hacer nada Manuel al final Pero y boca abajo, tía Boca abajo Voy a echar el desayuno Lo voy a echar todo ¿Todo el desayuno? ¿Estás listo? Sí Pero se me va a bajar la sangre a la cabeza y todo, ¿no, tía? Posiblemente te vas a marear Ajá Y te vas a vomitar Ah, muy bien Te viste tan tranquilo, ¿no? Pero... Ten cuidado con... ¿Tú sabes? Muy importante Claro Tu esposa me lo va a agradecer Claro ¿No voy a poder hacer más hijo? Lo vas a agarrar aquí con las dos manos ¿Aquí? ¿Y ahora qué hago? Siéntate ¿Me siento? Te vas a dar vueltas viendo donde nosotros Cuerpo hacia atrás Ah Quillo, quillo, quillo Soltá las manos ¿Que me suelta las manos? Estás libre Quillo, ¿en serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Súper bien ¡Qué mareo, guilla! Ya más que mareote Adrenalítica perdida Tampanchero y que goza la vida Sí, se come Sí, se come ¿Pero qué no tiene la gastronomía de Costa Rica? ¿Qué no tiene? A mi madre aquí En mi cocina ¿Qué no tiene a mi madre? ¿Cómo se llaman tus padres? Mis padres son Fermín y Charo Fermín y Charo ¿Y Fermín y Charo cuando les dijiste Me voy a Costa Rica, qué tal? Mi padre yo creo que pensó A mí, a mi madre se quería tirar por un barco Porque mi padre Como cuando fueron muy jóvenes Vivieron un rato en Panamá Ajá Pero, claro Y ese espíritu aventurero, explorador Yo creo que de mi padre Yo lo heredé Y mi madre pues siempre ha sido más Bueno, como somos mujeres, ¿no? Y sobre todo en esa época De seguir más al marido Pero, y claro Yo soy la pequeña No lo llevo muy bien Por ahora lo llevo bien Ahora están felices y contentos Me ven a mí felices Y bueno, ya se hacen a la idea ¿La pequeña de cuántos hermanos? La pequeña de cinco ¿De cinco hermanos? De cinco Ajá Ajá ¿Tienes sobrinos? Tengo ocho sobrinos ¡Guau! Tengo ocho sobrinos Un besito gigante a todos ellos Los amo, los quiero un montón Los extraño también mucho Bueno, pues a tu sobrino No solo los echas tú de menos Sino que ellos también Te echan mucho de menos a ti Tengo una carta para ti ¿Recuerdas ese programa? Tengo una carta para ti Pues mira, tengo una carta para ti Si la quieres abrir Vale Y vemos que te han mandado Uy Claro que sí Mira, juego hoy y todo ¡Qué bonito! ¿Has visto? Hermoso Muchísimas gracias Qué chulo Oye, por los mensajeros También Te echamos de menos Tía Carlota Aquí en H&E Estos son los niños de mi hermana Estos son los tres pequeños De mi hermana Surgeando ¡Qué guay! Yo también os extraño mucho Mis niños Porque como es de duro Estar lejos de la familia Cuéntame Fácil, fácil no es Como todo en la vida Tienen a veces Mejor, a veces peor Pero fácil, fácil no es Cuando uno a veces Tiene problemas Y vive tan lejos Piensa que yo ahora vivo sola En otro continente No en otro país Sino en otro continente Entonces pues Y en el medio esto Echando dientes ¿Sabes? Jugando Creciendo Aprendiendo palabras Y una pues está lejos Se lo pierde Sí Y yo quiero ayudar Tipo a mí Me apetece también Echar una mano a mi hermana Y no puedo O me apetece A mi padre En vez de que también No puedo Pero hay que ser resiliente Pero bueno Para eso estamos Muy bien Bueno, ¿te ha gustado el regalo? Me ha encantado Muchísimas gracias Me alegro muchísimo A los niños A todos A mi hermana Vamos a pedir algo Bueno Vamos a pedirnos algo Por favor Toda mi gente Viene conmigo Toda mi gente Viene conmigo Eso Todo lo que tú quieras Yo te lo consigo Madre mía amiga Muchas gracias Un gusto Qué buena pinta Tiene todo esto Cuéntame Qué bien huele todo Pues mira Shashuka Que es un plato Tipo como Huevos fritos En salsa de tomate Casera Riquísima Una pizza Sobre una pita Casera Sandwichito de aguacate Que aquí es divino Qué bueno Y una ensaladita fresquita También como para Aprovechar ¿No? Vamos al lío Estamos muertos de hambre Venga muy provechito Una papita Toda mi gente Toda mi gente Viene conmigo Toda mi gente Viene conmigo Todo lo que tú quieras Yo te lo consigo Esto se trata De empatar Partido Partido Toda mi gente Bueno Rafa Entonces que Nuevo Y súper novato Totalmente nuevo Nunca has hecho yoga antes Cuéntame Pues vamos a empezar Por una cosita facilita ¿Vale? Ok Vamos a empezar Nuestra postura del loto Que básicamente Sentado Para la meditación Con la pierna cruzada Vamos a intentar Llevar un pie Encima del muslo opuesto Y vamos a llevar El otro pie Encima también Del muslo opuesto Pero este por aquí Este por aquí Claro Bueno por aquí delante Por el otro Por el otro delante O sea Esta aquí Y ahora tengo que Esta aquí Ajá Vente Uy me parece a mí Que vamos a tener que Darte una clase intensiva Ostras tía Podemos Estamos cómodos Oh no ¿No? ¿Así? Así Y ahora Nos sentamos Me duele el culo Me duele de verdad que sí Venga ¿Ahora qué hago? Y ahora vamos a abrir las manitas Y vamos a bailar flamenco A ir acá De verdad que sí Va a calentar un poquito Las muñecas Y cambiamos dirección ¿Vale? Ahora con los meñiques Hacia el antebrazo ¿Vale? Y abrimos la muñeca Vale Igualito que el flamenco Como los que estamos en la feria Disfrutando Sí De Jerez De caballo De caballo Y cuando estemos listos Relajamos las manos Vamos a empezar A sacar un pie Y ahora aquí Idealmente Intentamos bajar ¿Vale? Mira lleva las manos aquí Y la idea es que Se me va a caer tanto el telombo La idea es que el antebrazo Vaya hacia el piso ¿Vale? Ah El piso cae El suelo El suelo Claro ¿Y ahora qué hago? Y ahora respira Por la nariz Voy a estar aquí contigo Y cuando sale Y cuando sale Se sepa Si quiere llevamos los deditos De los pies hacia el techo ¿Qué tira aquí? Haz una cosa Llevamos los pies así Hacia arriba Eso es lo otro Está bien Cuando quiera salimos De la postura ¿Vale? Llevando las manitas Yo no sé si está ¿Y ahora para atrás? Y ahora hacia atrás Bueno ahora vamos a hacer La postura del otro Pero de una manera Un poquito más intensa ¿Vale? Para ello ¿Más intenso todavía? Un poquito más Para ir dándole más espacio A los tejidos ¿Vale? Doblamos la Presionamos la rodilla derecha Sí Y llevamos el tobillo izquierdo Encima de la rodilla derecha Nos va a quedar Un montón de espacio aquí ¿Verdad? Como me pasa a mí ¿Este no? Exactamente Cuando estemos cómodos Agarramos el tobillo izquierdo Sí Y cuando estemos aún más cómodos Empujamos hacia adelante Con el pecho Al final con la barbilla Exactamente Ahí es donde quiero que lo sientas Me imagino que estás sonriendo ¿No? Más que quejándote Sí Me está encantando El yoga es una maravilla ¿Has visto? Qué relajante Estoy relajadísimo ahora mismo Vamos a intentar hacer Una postura de equilibrio ¿Vale? Vamos a intentar levantarnos Llevar las manos hacia adelante Y de aquí el pecho Hacia los muslos Es la misma pose que hicimos antes Pero cuando estemos listos Inhalamos Abrimos los brazos Hacia los lados Hacia arriba Exhalamos Por el tercer ojo En el chakra corazón Y de aquí vamos a empezar A ir a una postura de equilibrio He cumplido Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho He cumplido Que ya cumplido Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Bajo el mismo sol ¡Vamos a verlo! ¿Has visto? Considerada de las más lindas del mundo Muchísima gente de diferentes países Viene aquí cada año A echar un vistazo Sobre todo en realidad también La temporada de lluvia Que con la inove se refleja todo Naranja, amarillo Como durante los 40 minutos Que suele durar Todo el proceso El cielo se pone multicolor Una preciosidad la verdad Y aunque digan que es la más bonita ¿Qué puesta de sol de la nuestra No cambiarías tú por esta? Mira que es que Por lo menos en Cádiz Tenemos muy buena puesta de sol Pero yo creo que me quedo De verdad con la de los caños Con la del cabo de Trafalgar Ah, qué bonito Con el faro, ¿no? Sí Precioso, la verdad Allí tipo la aceistera No, divino ¿Cuándo vas a volver tú? ¿O tienes pensado volver? ¿O volverás? Yo siempre digo que huele al vero ¿Verdad? Siempre huele al vero Siempre la feria llama mucho Si no, son los canabales Las ferias Pero intentando, sí Y si no, bueno En cuanto llegue Nos tomamos una tapita Nos llamamos Nos tomamos la tapita ¿Y para quedarte o no? Para quedarme seguramente más adelante Todavía no Me queda a ver un par de cositas por ahí todavía Antes de volver Bueno, amiga Bueno, nos vemos la feria De este baño, ¿no? Ojalá que sí Ojalá que sí Muchas gracias Un gustazo Por todo Igual, gracias Nos quedamos aquí Disfrutando la puesta de sol Así, con eso Le pido el diccionario Muchas gracias Andalos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Abajo el mismo sol Un aplauso Así, con eso Gracias.